San Mateo Boyacá, celebra del 29 al 31 de diciembre, sus ferias y fiestas en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del municipio. Orquestas, artistas, corridas de toros, exposición ganadera, eventos culturales, primer encuentro de música campesina, juegos pirotécnicos. Invitan, alcaldía, consejo municipal y junta de ferias. Por la reconstrucción de San Mateo, los esperamos. San Mateo Boyacá, celebra del 29 al 31 de diciembre, sus ferias y fiestas en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del municipio. Orquestas, artistas, corridas de toros, exposición ganadera, eventos culturales, primer encuentro de música campesina, juegos pirotécnicos. Invitan, alcaldía, consejo municipal y junta de ferias. Por la reconstrucción de San Mateo, los esperamos. ¡Gracias!